Y bien amigos, aquí está otra toma más impresionante amigos, ustedes pueden ver en estas imágenes Quizás el aire no de que el audio llegue muy bien, está corriendo mucho aire, muchísimo aire Estoy estacionado a un lado, a unos 100 metros de la entrada del entronque, decirlo así, al Pabiri Aquí está la termoeléctrica, allá afronta pueden ver ustedes las casas, las frescas casas De este puerto tan hermoso como lo es Topolobampo, aquí están los cerros y aquí al fondo puede ver usted la borrasca, la tempestad, la lluvia tan intensa que está cayendo por allá Ojalá que el audio sea bueno porque les comento, está haciendo muchísimo aire, aquí estoy estacionado a un costado de la carretera Mochistopo Esta toma que hago es para allá, para la ciudad de Los Mochis Y bueno, aquí está Pemex también Son las lluvias, consecuencias, son los remanentes del huracán Kai categoría 2 Que va a seguir en la noche, ocasionando, dejando lluvias aquí en nuestro valle, aquí en Sinaloa En otros estados también como La Baja, Sonora y probablemente Durango, verdad, y Chihuahua Vamos a seguir avanzando nosotros, les digo, nos va a agarrar un aguacero Pero de esos aguaceros, porque ya pueden ver ahí al fondo, es el destino al que va su servidor Almaviri Se nos antojó venir a pescar, pero pues, vamos a ver como nos va con la lluvia Regresamos, cuídense mucho, denle like, suscríbete a tu canal, el sabor del marisco y más